Decenas de personas permanecieron a la espera de que pudieran llevarse un galón de suavizante de los muchos que quedaron esparcidos en el camino, tras presentarse a un fuerte accidente de un trailer. Los hechos se presentaron la tarde de este martes, sobre la carretera libre de Saltillo a Monterrey, por donde transitaba la pesada unidad cargando más de 15 toneladas de suavizante para ropa con aroma a bebé. El chofer, quien se identificó con el nombre de José Guadalupe González, perdió el control del volante luego de pasar una curva a alta velocidad impactándose contra la valla metálica de contención, por lo que la caja se abrió mientras que el trailero quedó ileso. Gran cantidad de mercancía que traía a bordo terminó en el suelo a la altura del kilómetro 50, por lo que la compañía aseguradora acudió para calcular los daños cuantiosos que resultaron y verificar la mercancía que estaba asegurada. Poco a poco más gente se detenía para poder esperar el momento en el que pudieran tomar algo de este producto y al final se les informó que la mayoría de los galones que quedaron tirados ya no servían, por lo que sí pudieron llevárselos. Para RCG informó Alejandro Martínez.